Sí, estamos haciendo un relevamiento de una organización de Haciendo Caminos a chiquitos de 0 a 5 años para ver el estado nutricional, qué desnutridos hay y también las embarazadas. La verdad que han venido muchos chicos, luego del cual se les entrega leche por haber venido y apoyado esta gestión, digamos. Sí, es de escena automotores, sería la pediatra la que va a encargarse de controlarlos durante todos los días en la UPA número 24 de Santa Lucía. Hoy se los pesa, se los talla, se los mide el perímetro cefálico y de acuerdo a unas tablas de la OMS se detecta el grado de nutrición o desnutrición que tiene. Y de ahí, si ellas, las nutricionistas ven algún grado de desnutrición, las derivan a nutricionistas que les dan información sobre cómo alimentarlos a los niños. Sí, sí, después de cuatro horas de trabajo, ese va a tener el resultado de lo que han hecho, digamos. Por una, debido a una demanda de Ricardo Dalale, de la concesionaria Toyota, nos llevamos a evaluar la situación del barrio, ver el estado nutricional de los chicos entre menores de cinco años y las madres embarazadas. Así que, bueno, recurrimos con un equipo de nutricionistas, con estudiantes también para poder dar consejería a las mamás y que se puedan llevar, aunque sea del espacio, un material didáctico y concreto en caso de que, digamos, después no se pueda llegar a seguir. Pero, bueno, por ahora una jornada buena en un lugar bastante amplio, así que con todas las medidas de seguridad para evitar situaciones de riesgo, obviamente. Es importante que por lo menos las mamás están dispuestas, han traído a los chicos, ¿no? Sí, la verdad que a pesar del día pensamos que siempre eso, la lluvia y el frío hace que la gente amerite, no, no, no tenga mucho miedo, tenga más miedo de venir. Pero, bueno, han venido y la verdad que también con mucha disposición a esperar, sin problema, la verdad que hasta el momento no hemos tenido ningún problema y hemos podido diagnosticar bien a los chicos y, bueno, como les decía recién, tener un espacio también de formación para las mamás. Realmente es, la respuesta es inclusive sorprendente para nosotros, veníamos trabajando, por eso es que le pedimos apoyo al Ministerio de Salud a través de la UPA 24 que nos acompaña Marcela y Carmen y tenemos mucha expectativa en la actividad que va a proseguir después del relevamiento, que es la actividad con los niños y con los adultos, ¿no? Este es el inicio de, bueno, un trabajo que va a continuar, ¿no? Sí, 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 apenas el puntapé inicial, pero nosotros comenzamos esto cuando Toyota nos impulsaba a la responsabilidad social empresaria y comenzamos con la plantación de mil árboles, que armamos un jardín botánico, el Arboretum, Daniel Herrero, y ahora lo que pensamos es, hacia el futuro, convertir ese emprendimiento en un centro comunitario, en la zona donde está implantada, porque creemos que Sena Automotores ha llevado progreso a la zona, pero el progreso que nosotros queremos llevar no es solo edilicio, sino también en lo social y lo cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!